Yo soy fielmente de los que creo que antes de tu nacer el propósito por el cual tu ibas o naciste ya estaba creado Dios no es un Dios de invento, Dios no es un Dios de suerte, Dios es un Dios de propósito Y la palabra nos declara en Jeremías, Dios hablándole a Jeremías Dios le dice a Jeremías cuando Jeremías levanta la excusa delante de Dios de que él es muy niño para llevar a cabo el propósito de Dios en su vida Dios le hace una declaración poderosa y le dice desde el vientre de tu madre ya yo te había señalado para profeta sobre esta nación Dios le habla al salmista y le dice al salmista desde que tú eras un embrión ya yo te había conocido Ya yo te había apartado bendito sea el nombre del Señor para el ministerio O sea antes de tu nacer ya hay una asignación de parte de Dios por la cual tú vas a nacer Ahora es mi responsabilidad porque Dios no me va a obligar a cumplir gloria a Jesús la asignación Es mi responsabilidad encontrar la asignación y llevarla a cabo y eso traerá satisfacción a mi vida y gratitud a mi vida como nunca antes Yo quiero que tú sepas algo la Biblia no habla de un hombre llamado Saulo de Tarso Saulo fue un hombre que fue preparado a los pies de Gamaliel Saulo fue un hombre de propósito aún mientras él estaba en el mundo Era un hombre de propósito Saulo entendía que él había nacido por una causa Y cuando tú entiendes que tú naciste por una causa escúchame lo que te voy a decir en esta hora Una cosa se llama visión y la visión es importante pero no hay ni un hombre en la tierra que se atreva a dar su vida por una visión Pero cuando tú naces por una causa cuando tú naces por un porqué como Jesucristo le habla a Potifar y le dice Gloria a Jesús a Poncio Pilato perdón y le dice alabado sea el nombre del Señor por esta causa yo he nacido Por esta causa yo he venido y Jesucristo estaba dispuesto a dar su vida nadie se la tomaba Yo quiero que tú entiendas que un creyente nadie puede tomarte lo que es tuyo Nadie puede tomarte bendito sea el nombre del Señor tu bendición Nadie te puede robar bendito sea el nombre del Señor el propósito de Dios en tu vida Jesucristo dijo yo mismo la voy a entregar pero yo mismo la voy a tomar bendito sea el nombre del Señor Porque yo he nacido por esta causa por esta causa vivo por esta causa muero por esta causa resucito Y por esta causa estaré sentado a la diestra de Dios Padre Saulo es un hombre que entiende que nació por una causa y momentáneamente está equivocado Y está persiguiendo a los creyentes porque él entiende que para algo mayor había nacido Pero dentro de su corazón estaba el anhelo el deseo ferviente de vivir una vida con propósito Y la palabra dice que camino a Damasco Dios se encuentra con él Él no se encuentra alabado sea el nombre del Señor nada más y nada menos que cumpliendo la causa por la cual Él pensaba que había nacido pero de allí gloria a Jesús Dios se encuentra con él Allí Dios le muestra, le habla, le dice dura cosa es darte bendito sea el nombre del Señor goces en contra del aguijón Yo quiero que tú sepas Pablo en otras palabras tú naciste con propósito y por encima de todo mi propósito se va a cumplir en ti El propósito siempre fue primero Usted sabe que siempre está la pregunta que vino primero el huevo o la gallina El propósito siempre fue primero Juan antes de tu nacer ya Dios tenía un propósito en tu vida Carlos antes de tu nacer ya había un propósito por el cual tú ibas a nacer Es por eso que naciste en Honduras pero estás aquí hoy bendito sea el nombre del Señor Tú no estás aquí por casualidad tú estás aquí por propósito bendito sea el nombre del Señor En Dios no hay casualidades en Dios hay propósito por eso nacimos Bendito sea el nombre del Señor en diferentes tiempos en diferentes glorias en sus naciones Pero estamos unidos como un cuerpo porque en Dios hay propósito Era el propósito bendito sea el nombre del Señor Albertina que tu talento se juntase con el mío Aluya el tuyo Ángela con el mío Aluya y que juntos bendito sea el nombre del Señor fuésemos la dinamita que va a traer una explosión a este lugar Bendito sea el nombre del Señor 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 Bendito sea el nombre del Señor